Esto es un homenaje a todos los perseguidos A todos los obreros que lucharan por un trabajo digno A todos aquellos héroes que la piel se ha en el calor A todos aquellos que la lista negra el claro Corría tiempos duros con el hombre en los talones Dejándote la vida, navegando en duras condiciones Forzando a los obreros en jornadas abusivas No habidas las heridas, no van fuego a tu familia Los ni baterillos que no cuentan el sentido Trabajo día y noche, su futuro está perdido El patrón llena sus arcas, mientras tú limpias un botón El macho ha revolchado, esa fue la última vota Como una bomba, que está a punto de explotar El movimiento que la gente se ha en la sentida Espera su momento, la revolución social Da la vuelta y se va para volver a ser más Un punto nuevo donde no exista desigualdad Y razones que desfroten por su piel espectacular Con su dedo acusador, el patrón señalará Y estas horas sobre las generalistas negra explotan La reacción de los patrones, auto por la represión Aumento de las coladas y el salario reducción Anarquistas comunistas chocaron por la unión Con el único en el índice, vamos a su destrucción Muevas generales, los disturbios por la actividad Decidieron contra las cuerdas a las patronales Con la ley, teniendo que aceptar las dos indiones reclamadas Por la dignidad, por el haces a los renacos Como una bomba, que está a punto de explotar El movimiento que la gente se ha en la sentida Pero a su momento, la revolución social Da la vuelta y se va para volver a ser más Un punto nuevo donde no exista desigualdad Y razones que desfroten por su piel espectacular Con tu dedo a tu sabor, al patroche y llárala Y estas horas sobre las generalistas negra explotan No crees que no tardarán en los libros Pero esfuerzo sin pena ni gloria Olvidados por el tiempo Pero levantos en la historia Recordados por sus santos Por Luganaget, chita el canto Cuarto por verleguir su sueño Que su lucha no sea el valor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!